En su camino Buenas tardes amigos Les quiero compartir mi receta De como se hace un pastel Con la harina de un y medio Soy cocinero aficionado Un amigo me reto Me dijo de que no podía hacerlo Y pues la verdad que Tome el reto, desde Honduras aquí les va mi receta Es un producto barato, bueno Algo facil, ah una cosa mas Esto se hace con una olla de presión Si, como lo escuchan con una olla de presión Una cosa muy importante Tuve que alterar la receta Ya que la receta que trae la caja La parte de atras Vienen unas explicaciones como se hace Vamos a utilizar esta Parte donde se hace con olla de presión No sirve esta receta Tuve que alterarla Y pues me ha quedado Bastante bien, por eso se las comparto Solo se necesita Pues la Caja de harina, 4 huevos Una taza La mitad de agua Porque puede verse Y se le Añade el resto De la mitad De leche Solamente una taza Lógicamente la olla de presión Y papel encerado Ahora procederemos a hacer la mezcla Bueno vamos a empezar con Los cebillitos de la mezcla de los ingredientes Cortamos la bolsa de la harina Ponemos en este recipiente Recuerden siempre dejar un poquito de harina Para enharinar el lugar donde vamos a aplicar todo esto Con innovación e invención Bueno, esta harina como la pueden ver Cuatro huevos Comenzó una revolución en los viajes A escala global Una compañía llamada Tuna Olai Lideriza el campo Con riesgo a Dios Súpera En montaña Y en luz italia El presidente Estaba de forma Y planificó la construcción Y agregándole la leche Dependiendo Lo que vemos De la leche Combinada con el agua Y nos va a quedar algo bueno Bueno, echemos en la torre Ahora con una batidora Vamos a batir esta mezcolanza Que acabamos de hacer Teniendo cuidado De nada más Un semejante desastre Como les digo Yo soy un cocinero aficionado Pero No es cosa del otro mundo Si miramos Pues ya va tomando consistencia Esta masa Y otros hacen esto Porque uno no puede hacerlo Y no hay peor reto Que el que no se toma Esto es casi todo Lo que hay que hacer Una vez que está bien batido Pues casi estaremos listos Creo que ya estamos Como les había dicho Esta receta Se hace en una olla Normal de presión Aquí está Su respectiva tapadera Esta es una pequeña adaptación Que yo hice Para que la masa No quede directamente Con lo que se va a calentar En la estufa Una ruedita Una tira de papel encerado Una tira de papel encerado Aquí hacia alrededor Para que no se nos Pegue Lo que vamos a hacer No requiere mayor Cosa esto Y por último Se engrasa un poquito Se engrasa un poquito Cosa importante Usamos cualquier manteca Manteca, aceite Lo que quieran Ehm Una cosa Echar un poquito de manteca Al fondo del papel Donde posteriormente Pues echaremos la Posteriormente Echaremos la La harina Para Que no se pegue Al fondo He estado practicando Varios días Y hasta hoy Pues me decidí A compartirles Este video Es una taca normal Ah Como les dije Un poquito de harina Que sea harina Al fondo Bueno Hasta un poquito Pues no pasa Que dejas hacerla Pero No me diga usted No es cosa Del otro mundo Bueno Después de eso Pues Echamos la mezcla De lo que vamos a horlar Bueno Mientras terminamos De De vaciar este recipiente Pues vamos a Hacer una pausa Bueno una vez que hemos echado Todos los ingredientes Aquí en la olla Como pueden ver Pues no lleva mayor Cosa Y ahora pues si nos Nos dirigimos A la estufa caliente Como pueden ver Está bien caliente La estufa Ponemos nuestra olla Y esto si es muy importante La temperatura Tiene que estar en alto Solo unos cuatro minutos Cuatro minutos Porque Esto si puede acarrear Los problemas Puede Puede quemarse Por debajo Por los lados Otra cosa muy importante Es que hay que tapar La olla de presión Según sus indicaciones Normales Este taponcito Que es el que Eh Hace que recuerde La presión Que va acá No Hay que ponerlo Este va acá Pero este no se pone Se deja cocinando Así como está Así como está Se queda Cuatro minutos A fuego fuerte De ahí Diecisiete minutos A fuego medio Ahorita vamos En dos minutos Del fuego fuerte Una vez pasados Los cinco Cuatro minutos Ahora vamos Y ponemos El fuego en medio Durante Dieciséis A diecisiete minutos Vamos con diecisiete minutos Ponemos el temporizador Nos avisa Y de ahí vamos a Bajarlo A Bajo Durante cinco minutos Y de ahí A alto Durante otros cinco minutos Continuando con el conteo Pues quedan cuatro Cuatro minutos Un poquito más de cuatro minutos Para que Bajemos la temperatura Si se pueden fijar Creo que se mira Por ahí Donde sale Un poquito De Vapor En nuestra olla Simple continuamos En medio Hasta que Lleguemos a los A los Bueno ahora que ya Terminaron los Diecisiete minutos Vamos Vamos a ponerle Cinco minutos En temperatura Baja Y cinco Nuevamente En alta Pueden ver Creo que se mira Vamos a ponerle En temperatura Baja Cinco minutos Para que se vaya Refrescando un poco Si ustedes pueden ver Ahí Se ve como Hay una salida De De vapor De agua Por eso es que No se le pone La tapadera Bueno ahorita Nuestro marcador Nos va diciendo De que ya Pasaron los Cinco minutos Que le dimos De alto Cinco de bajo Vamos a darle Una espiada A ver como Nos va quedando El asunto Ok Wow Miren esto Que lindura Esto se mira Muy 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 Bien Ahora vamos A bajarlo Abajo Y vamos Con un palio Como del que se te usa Para hacer Para hacer pinchos Vamos a ver Como está Si no tiene Partes Húmedas Quiere decir Que está Listo Al centro Todavía está Húmedo Por lo tanto Será necesario Darle Otro golpe De calor Vamos a taparlo Vamos a dejarle En bajo Otros Cinco minutos Para que refresque Y le vamos a dar Unos tres minutos Unos tres minutos Más Para que Vuelva a cargar Bueno pues una vez Terminado ya El último golpe De calor Que le dimos A nuestra olla Creo que Si ya estuvo Apagamos todo Apagamos la estufa Y le damos La última espiada Ok Wow Miren esto Que ricura Tocamos Nuevamente Con el Palillo El centro Si Ok Ya estuvo Ya está Nuestro Nuestro pastel Pueden verlo Aquí está Como dicen Pan caliente Ok Bueno Lo pueden ver Muy bonito Fácil Rápido Práctico Solo lo ponemos A que se enfríe Lo desmoldamos Y pues A comer Un 40 Lempiritas Lo que viene Siendo Como Unos Cinco Dólares O menos Tenemos Este rico Paz Bueno Ahora Solo hay que Sacarlo Ponerlo A Enfríe Guapo Está caliente Miren que bonito No es profesional Pero para un aficionado No está nada mal Ok Aquí tenemos Nuestro rico Pastel De vanilla A comer Pues Paz Unos Paz And Gracias.